Estamos iniciando el curso de admisión para este periodo de año lectivo 2022 con una cantidad interesante de alumnos siempre en nuestra facultad. Nos destacamos con el número importante de estudiantes para el área de Ingeniería Electromecánica. Estamos iniciando este periodo un curso en el cual nosotros buscamos transmitir a los futuros estudiantes las herramientas básicas en el área de Matemática como sea Álgebra, Trigonometría, un poco de Física también durante dos meses en forma intensiva de lunes a sábado. Son las clases de lunes a viernes de las 18 horas, 22 horas, estamos hasta las 22 y los sábados estamos desde las 14 horas a 18 horas aproximadamente hasta el mes de Marzo. Es un curso en el cual nosotros medimos los conocimientos del área de Matemática donde ellos están llegando. Al final de este curso ellos tienen un examen de admisión en el cual ellos tienen que lograr un puntaje mínimo para poder ser alumnos del primer año de la facultad. Entonces les impartimos estas clases, como ya les dije, de Álgebra, mucha Trigonometría y Física en forma muy intensiva con los libros más importantes del área de Ingeniería. Entonces ellos al final de este curso son evaluados con exámenes que tienen la primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad de acuerdo hasta lograr el nivel y en caso que no logre, lógicamente no admitimos su ingreso dentro de la facultad. Este curso, como lo hacemos de forma modular, ellos pueden al terminar este módulo pueden continuar el otro para lo que llegan un poco después de este 24 de enero que empezamos hoy. Entonces estamos admitiendo alumnos hasta la quincena de febrero o quizás un poco más, como son modulares, extendemos esos cursos para lo que van llegando posteriormente, siempre con el rigor de la evaluación final para que sean admitidos dentro de la facultad.